Como mi vídeo de Shovel Knight es el más visto del canal, pues aquí lo tienen. El control es una combinación de todo lo bueno de las campañas anteriores, al saltar puedes hacer como un dash, parecido al ataque de Specter Knight, el cual al impactar con una pared se pone a girar haciendo daño, atacando por encima al igual que el caballero de la pala, y a la vez se vuelve más satisfactorio de controlar a King Knight conforme amaestrar sus controles, como con Playknight, ya que el dash no tiene auto apuntado, como con el Edgy Boy, y si golpeas dos veces al girar ganas un dash extra recompensando la precisión ante todo. El sistema de progresión, en vez de recordarte a Megaman de forma indirecta o incluso directa como las otras campañas, recuerda más a Mario 3 y Mario World. En vez de tener pocos pero largos niveles con un jefe al final, ahora hay cortos niveles que se centran en una mecánica específica y que tienen caminos alternos marcados por estas señales rojas, lo cual me encanta, ya que hacer lo mismo una cuarta vez hubiera cansado, siempre que jugaba la campaña de Playknight no podía quitarme de la cabeza el pensamiento, si no hubiera jugado Shovel Knight lo disfrutaría más, cosa que nunca me pasó con esta campaña. Me alegra bastante que hayan arreglado problemas que remarqué en mi review de Shovel Knight, como la vida, que ahora recibes un punto entero de daño en vez de medio, haciendo que tanquearse el daño como un loquito sea una opción menos viable y que te tomes más en serio a los enemigos en general, pero sin terminar siendo demasiado difícil, ya que de vez en cuando al golpear enemigos consigues corazones. En pocas palabras, estos cambios vuelven el tanquearse daño algo menos viable a la vez que mantienes su misma dificultad y también que al igual que la campaña de Lady Shiboi te podes comprar un traje para que los pinchos y caídas no te maten de un toque, lo cual se agradece bastante, aunque no me convence que también te haga perder menos dinero al morir, ya que usar este traje se siente como jugar en dificultad fácil, pero bueno... ¡Ay! Me pedí con los auriculares porque soy un puto retrasado mental. Los objetos están mejor balanceados, obviamente hay algunos que son mejores que otros, pero... tampoco hay un objeto que vuelva obsoleto al resto como las campañas de estos dos. La capa de retorno es como el medallón de fase, pero bien. Al no poder atacar y tener el movimiento limitado al usarlo, se usa más como un parry de forma reactiva, cuando ves que vas a recibir mandanga, o para evitar daño barato y no caerte de plataformas. El martillo de sanación es como el cráneo de voluntad, pero bien. En vez de recuperar tres puntos de vida casi garantizados, tienes que aceptar bien un golpe que quita un punto y si resulta que le diste algo, tienes la oportunidad de conseguir un corazón extra, el cual si tienes que recibir daño para conseguirlo, ni siquiera vale la pena arriesgarse. Todas estas cosas combinadas hacen que los jefes sean... auténticos jefes, que requieren de tener cuidado de sus ataques y todo, requiriendo de precisión en los controles para golpearles con el dash y mantenerse girando en el aire, de tener más cuidado de sus ataques debido al aumento de daño y de usar el legado correcto para la situación. Y tranquilos que no me olvidé del jueguito de cartas, Jaustus empieza bastante simple, pero conforme avanzas va consiguiendo una complejidad bastante chula. Consigues cartas mejores con nuevos efectos que te hacen cambiar bastante tu forma de jugar y debo admitir que es bastante adictivo, aunque se me dé bastante mal. Y si lo único que te interesa es el plataformeo, no pasa nada, porque podés comprarle a Chester cartas mejores o incluso cartas que con usarla casi tenés garantizado ganar, siendo capaz de crear un balance entre comprar cosas que te faciliten el juego base y el Jaustus a tu gusto. Se nota bastante que los desarrolladores tomaron en cuenta que quienes iban a jugar esta campaña ya se pasaron las tres anteriores, agregando cosas como el sistema de progresión distinto, la cantidad de nuevas mecánicas y también el puto juego de cartas. Esta campaña se siente como si hubieran puesto todas sus ideas que no han podido implementar en las anteriores. Bueno, casi todas.